Si vimos, todo el mundo empezó a decir que las personas son, que siguen cualquier cosa, que son gente bruta, que mira, no toman esa medida, que muchos criticando las religiones y así por el estilo. Y que yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de dirigir y quienes tenemos la responsabilidad de tener el sartén por el mango, somos los responsables de que las cosas sucedan o no. Y eso es así, Vito. Para mí, el que fue ahí no es tan culpable como el que permitió que se reunieran esa cantidad de personas. Lo primero es que ese señor, para llegar al sitio donde él plantó la cruz, pasaron una, ¿cuántas horas? Ocho o seis horas, ocho o seis horas, desde que tú entras a Puerto Plata hasta donde llegó ese señor, son muchas las horas, ¿verdad? O sea, que no fue que de repente se apareció ahí y no, no, no. Yo creo que las autoridades se le fue de la mano para no decir que pudieron ser los organizadores de ese evento. Así como tú planteas, muy bien, lo describes, al momento de llegar a este señor a la ciudad de Puerto Plata y las mismas autoridades, percatarse de que se estaba reuniendo esta cantidad de personas, debió inmediatamente hacer algo para impedir que esta situación se llevara a cabo como lo que nosotros, ese espectáculo de muy mal gusto que vimos nosotros en el día de ayer, en medio de esta situación, de esta pandemia, donde se está pidiendo el distanciamiento obligatorio para evitar el contagio. Miren lo que se genera en la ciudad de Puerto Plata en el día de ayer. Así que, así como debemos de culpar a las personas que asistieron, y así hay que culpar también, en su justa medida, a las autoridades que permitieron tal vez que esta situación se produjera tal cual. Porque déjame decirte, Víctor, él no llegó en avión, ni en vehículo. Porque es una foto serio, ya cuando él estaba en la playa. Oye, eso es lo que te estoy diciendo, Víctor. No me digas tú a mí que eso fue fruto de la espontaneidad. ¿Por qué esa gente, ese grupo, no lo siguió en Santiago? Porque él pasó por Santiago. Él pasó por La Vega. Porque era caminando que iba, señores. Era caminando que él iba, ¿no? Entonces, me va a decir a mí, van a insultar mi inteligencia, y quizá de muchos dominicanos, y demás del pueblo dominicano, que eso fue de una manera espontánea. No me lo creo. No me lo creo eso. Eso fue fruto de no comprender en qué situación estamos ahí. Lo peligroso de esta situación es, no estamos entendiendo que es una pandemia. No estamos entendiendo que ya van cientos de muertos. No estamos entendiendo que esto está acabando con la economía dominicana. No estamos entendiendo que nuestra vida es otra. Que nuestra vida ya es diferente. Solamente que nosotros somos ya unos ciudadanos y unos seres humanos diferentes después de esta pandemia. O sea, es que no se ha entendido nada en absoluto. Solamente están entendiendo, mira qué dolor me da, que solamente estamos entendiendo la magnitud del problema cuando se nos muere un familiar. Solamente después lo otro, parece que es un anuncio. Pero eso, Sergio, que tú dices que entendemos en el momento cuando se fallece el familiar, porque automáticamente pasan los otros. Y entonces, como que se olvida, porque si muere un familiar nuestro producto de esta pandemia, oye, eso tiene que quedarse en sí. Y eso tiene que colaborar, contribuir a que otros no sean afectados. Mira, Sergio, en ese mismo orden, y en el caso nuestro de San Francisco de Marcolis, en el fin de semana se corrió la voz de que había un movimiento aquí en Marcolis que estaba, que está. Una, espero que se le haya olvidado, digo, organizando una especie de caravana en contra del coronavirus. Yo quisiera que me explicara el coordinador que está organizando, quien está organizando eso, que me explique qué es eso. Una caravana en contra, o una acción en contra del coronavirus. La única caravana, la única acción que se puede hacer en contra del coronavirus es usted quedándose en su casa. Y si tiene que salir, por la razón que sea, poniéndose la protección del lugar, una mascarilla, unos guantes, y manteniendo el distanciamiento entre una persona y otra. Esa es la única acción, la única protesta que usted mismo debería hacer. Pero yo quisiera que me explicara, en contra del coronavirus, porque aquí se muere, en manifestaciones. A mí me da risa, porque nosotros propusimos. Oye, escúchame, se han hecho en protesta, en contra del cabildo, en contra del gobierno. Atalla de los cascos. Contra de Munez, que estafó este pueblo, esta región. Esas sí son protestas que se justifican. Claro. Por ejemplo, Sergio. Ayer, la Iglesia Católica hizo una jornada nacional de oración. Sí, 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 excelente. Y una pasión para que esta pandemia termine. Pero eso es una jornada de oración, pidiéndole a Dios, al Divino Creador, ¿verdad? Que intervenga y que pare esta pandemia. Pero, ¿cómo va a ser una jornada en contra? Pero, ¿en contra de quién? Dígense, Eduardo. Una caravana en contra del coronavirus. ¿Quién es el coronavirus? No, no, no. No, no. Entonces, no caigan en ese gancho. Ojalá que esa acción que el fin de semana corrió la voz, a través de las redes que se está montando una empresa de actividad que era una caravana, que eso haya salido de la mente de quién ha pasado, por quién no ha pasado eso. Eso, 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 desgraciada y gracias a Dios que pasó esto de Puerto Plata, porque así la gente, por lo menos, sintió que era algo incorrecto. ¿Tú me entiendes? Pero, oye, una caravana. ¡Wow! Es duro, ¿viste? O sea, que me explique. O sea, pero dígense cuál es la razón. Lo que queremos es sacarle, queremos brillar, queremos buscar cámara, de alguna manera. Pero busque cámara llamando a la gente que hace en su casa. Exactamente, busque, si usted tiene la posibilidad, vaya, auxilie a una persona que tenga necesidad y dele su mano amiga, busque cámara de esa manera. Así que yo entiendo que debe buscarse cámara. No haciendo cosas que vayan a contribuir con que esta pandemia, pues, por lo menos pueda mermar. O sea, en otro orden, sabes tú que ya tenemos autoridades nuevas, ¿verdad? Sí, 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 el fin de semana. El pasado viernes, aunque de manera tímida, producto de la situación, pues, tomó posesión el alcalde electo, el señor licenciado Siquiones de la Rosa y la vicealcaldesa, la doctora Timita González. Así como los demás regidores electos ya están posesionados, me imagino que no han podido todavía, ¿verdad?, integrarse como debe ser por la situación que vive el país y específicamente el municipio de San Francisco de Macorís. También fue, tenemos un nuevo presidente de la... de la capítula que es Junior Martin, un joven. O sea, que en su gran mayoría son nuevos los... Los... Los ediles. Sí, que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Así que en su momento, pues, nosotros comenzaríamos a evaluar ya su trabajo propio, al hecho de ya formar parte del gobierno municipal de San Francisco de Macorís, lamentablemente en una situación muy difícil, toman posesión donde, decía un amigo, que donde no hay nada cualquier cosa es importante. O sea, que con la misma acción que pueda hacer el cabildo en este momento, me imagino que será... llamará la atención porque en los últimos meses, y hay que decirlo, el cabildo municipal pues brilló por su ausencia. Vamos a esperar entonces que las autoridades terminen de tomar posesión y que comencemos, ¿verdad?, a ver las acciones ya de la nueva administración municipal que tenemos en San Francisco de Macorís. Así es, señores. Y felicitarlo, y que de una manera u otra, vamos a decir un cliché que dice que continúen haciendo lo que está bien y que cambien lo que está mal. Ahora, esa es la idea. Así es. Esa es la idea. Y ese cliché no tiene que ver nada con el gobierno, ¿eh? No. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, pues, pidió la extensión del Estado de Bergen y fue ayer por el Senado de la República y en el día de hoy, pues, será conocido por la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué va a pasar cuando conozcan esta solicitud del Poder Ejecutivo para extender por 25 días más el llamado de emergencia. Sí, pero por otra parte, también el Poder Ejecutivo tiene un plan para empezar la reintegración de algunos empleados ya a nivel nacional, de público y privado. O sea que, de una manera u otra, se está tratando de que la economía y las acciones propias de... Sí, sí es. ...se inician... La semana pasada se dio a conocer, se comentó sobre ese plan o proyecto que tiene el gobierno. De hecho, ya en el día de hoy, algunas instituciones públicas que se le han pedido reactivarse, pero con el personal mínimo necesario para poder mantener las actividades abiertas a estas instituciones. Es algo interesante que yo espero que eso no le haga ver, no haga ver a nosotros que ciertamente ya la situación se está regular, de manera que esta acción por parte del gobierno de que se reabran algunas instituciones con el personal mínimo, es una manera de que... porque hay que seguir las actividades de alguna manera deben de seguir. Entonces, tomándose la medida del lugar, yo creo que es interesante. Sin que esto pueda causar, usar un mensaje para que los dominicanos lo veamos como que ya todos podemos regresar a la normalidad. Mucho que todo está normal. Claro. Yo creo que no podemos abusar de la mejoría. No podemos abusar. Todavía estamos en el foco. Porque, claro, la idea del Estado, asumo yo, de hacer esto es igual como lo están haciendo, por ejemplo, algunas empresas privadas, como el caso de los bancos comerciales. Así como también, por ejemplo, las farmacias y los supermercados. En el caso de los bancos, no tienen todo el personal completo. Están utilizando el personal mínimo para dar ese servicio. Porque, de alguna manera, hay que atender a los clientes retirando los recursos para poder sustituir. Entonces, en esa misma proporción, entiendo que el Estado Dominicano está siendo llamado a que las instituciones públicas puedan abrir sus puertas con el personal mínimo. Reiterar, reiterar, sin que esto sea un mensaje de que se está normalizando todo en la República Dominicana. No, ese es el mensaje. No, ese es el mensaje. No, no, no. Para que no comiencen a abrir en masa los negocios y las empresas. Claro, claro. Para que no pasen del peregrino en Puerto Plata. Exactamente. Y yo le mandé un escrito que yo le publiqué. Que después de la peste, después de la última pandemia, se mejoró la condición y abusaron y hicieron hasta movimientos en masa en las calles. Y de ahí en adelante hizo un repunte la pandemia que prácticamente mató casi igual a personas como antes ya cuando ya había mejorado. O sea que no podemos abusar. No podemos abusar. No podemos abusar. Para resaltar, por ejemplo, para resaltar cuál debe ser nuestra actitud. Por ejemplo, el pasado viernes, Sergio, se tomaron posesión todos los alcaldes electos en la República Dominicana y, salvo algunas excepciones, todo se llevó tal cual. Sí, vi las fotos y son protocolas. El instanciamiento se cumplió 100%. Los actos fueron sumamente breves. En su gran mayoría, digo, salvo algunas excepciones porque algunos municipios armó alguna trifulca por un asunto de que no cumplían con la famosa, ¿cómo se llama? Que trajo Peña Gómez. La regla de oro. La regla de oro. Algunos cabildos. Pero en sentido general yo creo que los actos se llevaron a cabo tal cual. Se diseñaron para que se mantuviera el distanciamiento y evitar de esta manera los contagios de este virus que está afectando toda la geografía nacional. Esa debe ser la manera que debemos nosotros hacer las cosas. Eso es cierto. Bueno, pues nosotros, Sergio, hemos llegado lamentablemente, ¿verdad? Porque hemos llegado al final de este contacto diario. Agradecer su amable sintonía e invitarle a todos ustedes a que no se pierdan la retransmisión de este contacto diario de 7.30 a 9 de la noche por el canal 56 de este grupo Telenor.